Pero hay cosas, pongan mucha atención, que solo las vamos a recibir resultado y se llaman recompensas. Díganlo fuerte conmigo, recompensas. Una recompensa no es diferente a una dádiva, una recompensa no es salario. Usted tiene un trabajo, usted recibe un salario, eso no se llama recompensa, eso es el fruto de su trabajo. Y la Biblia habla de recompensas. Dios tiene recompensas, Dios tiene favores, Dios tiene dádivas, Dios tiene respuestas, pero recompensas Él le pone nombre y apellido. Y miren lo que dice Proverbios 11 31. Ciertamente, ¿qué dice? El justo será recompensado en el cielo. ¿Dónde son las recompensas? Significa que si la recompensa es diferente al favor, es diferente a la gracia, es diferente a la honra. Pongan mucha atención, la recompensa no solamente, pongan mucha atención, tiene un lugar establecido para ser recibida. Las recompensas no son para todos, pero cuando son dadas son para aquellos en la tierra. Las recompensas tienen lugar, las recompensas son en la tierra. Por eso hay recompensas que están detenidas, pero Dios dice a los justos. ¿Y qué es un justo? Es uno que vive por fe, camina en fe, por fe y para fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca de Dios crea que le hay y que es recompensador de aquellos de que le buscan? Así que dile que tiene lado, la recompensa tuya está aquí en la tierra. ¿Y cómo accesamos a ella? Con la justicia de Dios. No en mis propias obras. Porque dijo el profeta, es justo, no hay uno. Pero en Dios y a través de Cristo, por fe, la recompensa viene. Yo no sé si usted lo cree, pero cuando usted, es más, le voy a decir algo. La fece que usted ha visto de una manera maravillosa operar a Dios en su vida, en el tiempo en que vivimos, ha sido cuando usted ha operado en fe. La fece que usted ha operado en Dios, para Dios, en razón, en cuestionar, en argumentar, usted no va a ver una recompensa mayor. Pero cuando le creemos a Dios, Dios nos sorprende. No sé si lo cree, pero yo esto le digo, todavía no ha terminado este año. Y hay recompensas que Dios tiene para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Vienen y nadie las detiene. Vienen y las recompensas vienen del cielo a la tierra, a la tierra, a la tierra.